SHOWTIME Muchas gracias Bueno, en literal teniamos que funar a esta persona y bueno No se si soy una funa, pero en general ya por lo menos la... Esta mujer o como mis mismos amigos con los que he conversado el tema la han llamado como Heidi Por el tema del abuelito O incluso el intento frustrado de Cecilia Boloco, pero bueno No vamos a dar más argumentos de todas palabras o cosas feas que podemos hablar de otra mina Si no, no va al caso Bueno chicos, hace harto rato venía con esta idea de hacer unos top De algunos temas bastante random Cosas que me gustan, llámese música, llámese cosas raras O en general de mi vida, es como una especie de random life pero... Más en top Como que son las cosas que más me gustan o menos me gustan O cosas más difíciles o menos difíciles Así que, esta sección se llama el top 13 Si, top 13 De... Algo, en general En esta ocasión les vamos a dejar el top 13 de los jefes más difíciles de toda la saga RPG de Mario Que son hartos Eh... Pero... A mi gusto Porque he jugado casi todos los juegos de RPG de Mario Y... Ya de ahora en adelante Eh... Ustedes los van a ver aquí en el canal Y se van a dar cuenta cuáles han sido los más fáciles Los más difíciles Y cuáles son sus porqué Eh... Yo creo que esta sección la vamos a dejar sagradamente todos los domingos Este top 13 Eh... Obviamente después vamos a hablar de otras cosas Podemos hablar de vidas, de música y de muchas cosas Pero... Ahora vamos directamente a... Top 13 Número 13 Si señores, el número 13 de este listado Es uno de los jefes más odiosos que podríamos encontrar en... Super... Eh... Paper Mario El de 64 El primer Paper Mario 64 Que es... Huff & Puff Esta maldita nube Que lo único que hace tiene el maldito mal Que tienen casi todos los jefes de... Que son maricones, digamos así Que tienen la habilidad de recuperarse Me carga esa, wey Me carga a los jefes que se recuperan El ataque de él no es muy... Es obvio, cachai Digamos, es súper fácil de matar Tiene sus buenos HP 60 si no me equivoco Pero el problema es que Así como... La estaban viendo en pantalla Solamente se... Su propia nube Sus... Sus propios secuaces que son el mismo Se los traga y se recupera Entonces al final Kao le podía hacer 10 Pero no, no le haces 10 Le haces como 8 Eso es una mierda Y me cargan los jefes así Se ganó el número 13 Porque... Dentro de todos los jefes malos Es el menos malo Huff & Puff Número 12 Otro jefe de Paper Mario 64 Es... El Rey de Hielo Tiene otro nombre pero... Yo le digo el Rey de Hielo pero... Bueno, el Rey de Hielo aparte de que... Es uno de los jefes... También tiene 60 70 de HP si no me equivoco En este juego... La mayor mayoría de HP es 99 Así que... Igual un nivel alto El problema que tiene es que... Nos ataca como si fuera una pistola Tirándonos piedras Que son sus propios hijos Y que... Si no las tira... Ocurre que son su escudo Entonces... No lo podemos atacar directamente Es... Un cacho Tiene defensa de 2 Y más encima cuando ya está en la mitad de su poder El llega y se convierte en 3 Reyes de Hielo Los cuales tienes que saber matar O si no... Te vas a equivocar y va a ser una batalla eterna Gastando ítems, ítems, ítems Es una batalla corta Pero... Al fin y al cabo es otra batalla Número 12 Número 11 Mario Luigi RPG 3 Spoilers Blizzard Mid-Bass O mejor conocido como... Servil Congelado Servil Congelado está en un nivel ya... Avanzado de podría decir de este juego Está casi llegando al final Y lo único que hace es... Simplemente joder a Bowser Que lo... Que obviamente en este caso... Es el héroe de esta historia Curiosamente Y Servil es el secuaz... De Fawful Fawful es el... Malo de la historia de... Bowser's Side Story 3 O sea... Más que nada, imagínense Es un Servil Igual que el primer Servil que vieron ustedes Pero la diferencia es que ahora tiene poderes de hielo Y que es lo único que hace es... Atacarte... Con hielo Cuanto... Si no me equivoco tiene 600 de HP No estoy... No me acuerdo... 650 creo... Y tiene unos malditos poderes que... Realmente... Son una mierda Te ganaste... Tu número... 11... Servil Obviamente... La mejor forma de matar a los Snowful... Es... Mandándolos adentro de Koopa y... Que Mario y Luigi se encarguen Número 10 Spoiler... Del último juego que voy a jugar de la saga Mario y Luigi RPG... Por lo menos hasta ahora... Antasma X Antasma X Antasma X es el penúltimo jefe de... Mario y Luigi RPG 4 El cual también lo podríamos llamar... Luigi's Dream Team o algo así... No me acuerdo el nombre de este minuto... El cual más que nada... Está correndo todo en el pueblo de... Bueno... Una isla llamada la isla del sueño o algo así... No me acuerdo... De verdad que... Lo jugué hace tanto tiempo... Lo único que se les puede decir es que este jefe es demasiado maricón... Porque justamente aparte de que ocupa sus bolas de energía para recuperarse... Te ataca con este maldito ataque... Y no sabes a cual vas a juntar y si es verdadero... Tiene 1050 de HP... Pero bueno... La diferencia es que ya los últimos Mario y Luigi RPG... Los ataques se volvieron un poco más poderosos... Por lo tanto no estás atacando con 10 o con 20... Sino que estás atacando con 50 o 60... Y Mario y Luigi receten 300 o 400 de HP... Entonces es otra cosa... Después de Inside Story... Los puntos de HP cambiaron mucho y los jefes también... Ya se convirtió en un RPG verdadero... Número 10... Antasma X... Número 9... Volvimos de nuevo a Bowser Inside Story... O Mario y Luigi RPG 3... Con uno de los jefes... Bonus en el boss rush... Que está como todos los juegos de Mario y Luigi RPG tienen... Él sería... La Dark Star X... ¿Por qué X? Porque ocurre que la Dark Star normal... Tiene... ¿Cómo se llama? No tiene estos poderes tan extraños... Tiene menos HP... Pero... Al fin y al cabo hace el mismo efecto... Igual te termina atacando... Igual te termina matando... Es... Un ataque muy maricón... Si no estás en un buen nivel... Definitivamente te puede... Hacer la vida imposible... Acabar con todos tus ítems... Ah... Y les pido disculpas por la versión en japonés... Que puse... Pero... No encontré el... La... La versión en... En español... En inglés... Como para poder mostrárselas... Pero cuando esté con el Let's Play... Se los voy a mostrar con los juegos de detalle... Si no me equivoco... También tiene 650 de HP... Y... Justamente es... El penúltimo jefe... Del... Juego... Mario Luigi... RPG 3... Número... 8... Si señores... Ustedes pensaban que me iba a olvidar del... Un juego clásico de los RPG de Mario... Si... Sube el Mario RPG... Con el... Enemigo más... Idiota... Más... Imbécil que pueda haber existido... Y que solamente tuvieron su devotee y despedida aquí... Los... Axiom Rangers... Es... Es la única vez en que vas a poder pelear contra... Cinco enemigos... De los cuales te atacan casi... Siete veces en un turno... En cambio tú solamente los puedes atacar una vez... Si se dan cuenta... Son... Cinco... Eh... Rangers... De los cuales... Al igual que los Power Rangers... Son... De distintos colores... Y... El truco está en vencer a la rosada... ¿Por qué? Porque la rosada es la que recupera... Es la maga... Digamos aquí del cuento... Todos los demás son luchadores... Y creo que... El verde es el otro mago... Porque todos los demás son de ataque físico... Y obviamente... Es la única forma de vencerlos es... Justamente... Venciéndolos uno a uno... Axiom Rangers... Te ganaste tu lugar... Por hacerme reír... Y hacérmela de imposible cuando termine... Seguimos con la saga de... Paper Mario... Y... Aquí en... Paper Mario 2... O... The Thousand Year 2... Door... Perdón... La portabilenaria... Me las doy de inglés... Bowntail... Hermano de... Hocktail... Bowntail es... Justamente... Un dinosaurio de hueso... Gigante... El segundo más poderoso del... Todo el juego... Eh... Es el penúltimo jefe... Si no me equivoco... Penúltimo ante penúltimo jefe... Y justamente... Lo maricón es... De que tiene 200 de HP... Mario con Cuella tiene... 60 como ven aquí... Pero es porque hace a las medallas... Pero tiene 200 de HP... Y uno le hace 8... Solo lo puedes atacar... El ataque más poderoso que tienes es de... 8... O sea... Imagínense lo interminable que es esta batalla... Y tienen que venir... Super cargados con muchos... Muchos... Pero demasiados... Muchos... Número 7 para... Bowntail... Número 6... La batalla más esperada de todo el juego... Dario Luigi RPG 3... Dark Bowser... Pero nos viene solo... Dark Bowser tiene dentro de su interior... La estrella oscura... Pero no tiene la estrella oscura sola... Viene con Fawful... O sea... Son 3 enemigos en uno... El enemigo no es difícil... Si tienes un buen nivel... Y sabes ocupar bien... El... La touch de la 3DS... No tienes ningún problema... Pero sí... De persilio complicado... Es cuando viene la segunda fase de este jefe... Si se dan cuenta... En este persistente... La primera fase ha sido derrotada... Y ves a la segunda fase... Que es la más complicada... Cuando Fawful... Sí... Esa cosa chica es Fawful... Lo vuelve a recuperar... Y lo vuelve a convertir en su segunda fase... Es algo complicado... Pero no imposible... Se ganó mi respeto... Y esta posición... Más que nada... Porque... Su música es épica... Es un gran tema... Es un gran jefe... Pero... Fue un poquito fácil... Yo lo hubiera dejado número 1... Pero... Tiene sus razones... Por favor... Sí... No sonida... No... Ajá... Bowser es uno de los jefes más poderosos hasta el momento, por lo menos de la saga Mario Lui RPG el jefe más difícil del juego porque si no tienes los buenos aditamentos y no sabes con qué pegarle vas a terminar muriendo una y otra y otra vez, y ocurre que esta es la segunda fase, porque la primera fase es pelear contra Bowser y la fase anterior es matar a Antezma, entonces es una batalla larga muy larga, así que imagínense Dreamy Bowser en el número 4, volviendo a la puerta milenaria si señores todos me van a arredar, porque ahora la puse el número 1 la Shadow Queen o mejor conocida como la Peach Poseída Shadow Queen es literalmente es una reencarnación para este juego de un espíritu que obviamente se poseyó de Peach y ocupó su cuerpo para para hacerle cositas malas Shadow Queen no tiene mucho poder pero lo que sí tiene es mucha defensa en su primera fase en su primera fase no es tan complicado pero ya cuando llega a su segunda fase justamente ya no le puedes hacer nada de daño y tienes que ocupar el comillas poder de la amistad sí el poder de la amistad de todos tus amigos y toda la gente que conociste en el juego para poder matar a Peach sí señores estoy haciendo una cantidad de spoiler impresionante con este como se llama con este top pero es algo necesario Shadow Queen y ahora les voy a mostrar y les voy a dejar con su segunda fase y se dan cuenta que no le pueden hacer nada de daño Gumbela por favor los honores cero cero número 3 iba a poner las 3 fases pero creo que esta es la más hija de puta la Elder Princess Shrew en su tercera fase con música épica otra música épica especialmente para un final de juego la cago la Princess Shrew es obviamente la jefe final de Mario y Luigi Partners in Time o Mario y Luigi RPG 2 segundo el explay que se viene de los RPG en mi canal y más que nada su ataque en este minuto van a ver que es muy maricón si no me equivoco tiene demasiado poder demasiada defensa si no tienen un buen nivel van a morir una y otra vez y repito desde el mismo problema que los otros jefes anteriores tienen que matarla desde su primera fase o sea vénganse cargados número 2 si señores odienme no puse a Cacleta Cacleta la señora Cacleta el final de Mario y Luigi subida a esta saga no lo puse en primer lugar sabiendo de que es muy maricona y podría haber muerto si dan cuenta partimos con uno de HP uno de HP y si no venimos con nuestros Max Nudes no podamos a poder dar vuelta a este juego por eso no lo puse en segundo lugar porque justamente es un jefe difícil pero si vienes equipado puedes salvarte y puedes darte vuelta al juego Cacleta en el final del juego uno termina yendo a su estómago y por eso está así y en el mismo fondo se darán cuenta porque hay unas calaveras que parecen de Bowser y fuego no les voy a hacer spoiler pero van a ver número 2 para el espíritu o la Cacleta Soul el alma de Cacleta si señores el número 1 es para él es materia es antimateria sabe nuestro pasado y nuestro futuro él sabe consumir y nos va a consumir a todos Culex el famoso jefe secreto de Mario y Luigi perdón de Super Mario RPG ex jefe de Final Fantasy 4 se gana los honores de ser el jefe más difícil más complicado de toda la saga de los RPG de Mario ¿por qué? solamente no por él porque tengo mucha resistencia a un HP es por sus cuatro estúpidos cristales de energía otra vez tenemos el mismo problema que los Axiom Rangers son cinco ataques de una por turno o a veces más pero ¿saben qué es el problema? es que justamente si no tenemos el suficiente nivel nos va a ser bolsa sugerencia cuando estén jugando este juego no lo pasen en la primera pasenlo en la segunda fase o en la tercera fase o dense vuelta al juego y déjenlo como bonus pero no cuando lo pillen el tiro sino van a morir como unas nenas bueno chicos les agradezco todo el tiempo que me dieron espero que hayan disfrutado este top 13 la próxima semana les voy a dar otro top 13 espero que les guste no sé de qué todavía no estoy pensando suscríbanse al canal si les gustó les dejo mis redes sociales para que me sigan en Facebook o en Twitter un botón para que se suscriban en la parte derecha y recuerden J juega sigue para rato mañana lunes seguimos con la programación habitual jueguense que estén bien